La sesión de juego va a empezar. 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 El equipo rival ha robado tu artefacto Ahora eres un blanco El equipo rival puntúa Has robado el artefacto del equipo rival Ahora eres un blanco Deja la sesión de juego El equipo rival ha robado tu artefacto Has puntuado El equipo rival ha soltado tu artefacto Tu artefacto ha vuelto a su base Has robado el artefacto del equipo rival Has puntuado Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival Has puntuado Tu equipo va en primer lugar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Civil asesinado Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival Un jugador deja la sesión de juego El equipo rival ha robado tu artefacto Paz puntual El equipo rival se inunda Te han dejado acordido El equipo rival ha robado tu artefacto Tu artefacto ha vuelto a tu base El equipo rival ha robado tu artefacto El equipo rival ha robado tu artefacto de你说 que es todo lo que ha robado tu artefacto de minuscule El equipo rival ha robado tu artefacto de la mente ¿X por ενait , la falchía ha robado tu artefacto de43 Gracias por ver el video.